¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo unboxing Ya llovió del último, ya hace bastante tiempo, si no me equivoco Fue cuando hice un especial en el cual incluso sorteé la camiseta del Guaje Villa Ahí es nada, ojo, el opi tirando del partner, ahí para los suscriptores, pim pam pum, bocadillo de atún Pero bueno, vamos al lío, ahora mismo tengo nuevo contenido textil aquí a la izquierda Con lo cual os lo iré enseñando, pero quiero hacer un experimento con vosotros chicos Si reventáis los likes, si llegamos a 500 putos likes Abro ese armario y os saco todos los camisetes que tengo de fútbol Que igual me da para un vídeo de 3 cuartos de hora, más o menos Sin más dilación, ya sabéis, reventad el like, comentad si os molan las camisetas Y suscribiros para seguir viendo aquí vídeos tope gama Dicho esto, vamos a empezar por el principio Esta fue la del Lugo, la que me pillé cuando subimos a primera en honor al Lugo Es el gol del Lugo que nos trajo ahí, la gloria, la locura y la excitación máxima Pero vamos a empezar por 3 camisetas de básquet, vale Ya sabéis que yo no soy muy de básquet, pero hay 3 camisetas aquí Que quiero enseñaros porque me las pillé, cosa fina, cremita en rama La primera, vale chicos, evidentemente una auténtica leyenda chavales La camiseta de los Bulls con el 23, evidentemente De tu tío Michael motherfucking Jordan, vale Es una camiseta leyenda, es una camiseta que todo, pues a ver Todo el mundo conoce a Jordan, conozcas más o menos la NBA Todo el mundo conoce a Jordan y creo que merece, pues, un poquitín de respeto por nuestra parte Vamos a por otra chavales, vamos a por la siguiente Tenemos aquí a tu tío Kobe Bryant Camiseta de los Lakers, la mamba negra Auténtica leyenda, ya sabéis que se retiró esta temporada Y tenía que tener un hueco en mi armario No podía quedarse así la cosa Seguimos, 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 seguimos con otra de básquet, vale chicos Seguimos con otra de básquet Tenemos el Toons Squad Para los que visteis la peli de Space Jam Es la camiseta del equipo de los Looney Toons Que jugaban contra los extraterrestres, aquellos y demás Y con Jordan 23, evidentemente era la estrella de la peli Creo que si no me equivoco, que están rodando la segunda parte No sé quién va a ser el jugador de básquet Pero algo me suena que leí yo por ahí, por los mundos del internet Así que bueno, seguimos Vale chavales, ahora sí que entramos ya en materia fútbol Cambiamos el tercio, entramos al PRAW Y entramos con una camiseta Bueno, la verdad que ha tenido bastante salseo esta camiseta Pero a mí me gusta, ¿de acuerdo? La camiseta de la selección española con el 7 De tu tío David Villa, de toda la vida, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya la camiseta blanca Todos los que tengo de España son o rojes O negres o azul marino Con lo cual, bueno, pues por tener una blanca Y porque sea la de esta Eurocopa A ver si nos trae suerte el resto de partidos, ¿de acuerdo? A ver si podemos tener suerte Suerte con ella, ¿no? A ver si podemos dar la campanada Seguimos tirando de 7 Seguimos tirando de 7 Y de 7 a 7 y tiro porque me toca Fijaros qué puta sacada de camiseta, hermanos La camiseta del New York City La segunda equipación de esta temporada Evidentemente David Villa 7 Está guapísima, es que está guapísima, tíos Es que está preciosa Aquí trae lo de This is your club This is your city, tío Aquí en el cuello No sé si se verá Pero bueno Está genial, chaval Está preciosa Me encanta con estos círculos así Difuminados en varios azules Los detalles naranjas Aquí lo de la MLS y demás Está preciosa esta camiseta Y sobre todo Honor al guaje Honor al guaje, mis hermanos Vamos por las dos últimas, chavales Vamos por las dos últimas camisetas Esta es la de un equipo Que creo que todo el mundo Ha sido un poco de este equipo Esta temporada La camiseta del Leicester City La segunda equipación Que me flipa con esos estilos rombitos Podría haber esperado Y pillármela de este año De Luis Hernández Pero de momento Me pillé esta en honor A tu tío Bardi, ¿vale? El Leicester City Equipo humilde Gana la Premier Bardi, un chaval Que tiene una historia Pa' flipar Os recomiendo que la busquéis Y la leáis Porque ella la apoya Y se hace, bueno Una pila de goles de la Virgen O sea, increíble lo de Leicester City Increíble lo de Bardi Y bueno, una camiseta Que personalmente Necesitaba tener en mi colección Y para acabar, chavales Una camiseta De un equipo Muy especial De un equipo Hermano De un equipo Que realmente lleva dos años Pues haciéndonos unos favores Muy importantes Al esportinguismo Y que considero Que tiene que tener Un hueco ya No solamente en el armario Sino en el corazón De todo esportinguista Vamos con la camiseta Del Real Betis Balompié ¿De acuerdo, chicos? Es la camiseta De esta temporada Es la camiseta De la 2015-2016 Me pillaré seguramente La del 2016-2017 Seguramente Y de dorsal, chavales Esta sí que sí El OPI-23 Se lo merecía Ojalá pueda ir a Sevilla A ver el encuentro Entre el Sporting Y el Betis allí Aquí evidentemente Lo veréis seguro Pero me gustaría ir mucho allí Si voy Pues seguramente lleve esta camiseta Aunque me Aunque yo anima al Sporting Evidentemente Me gustaría ir allí Y meterme con esta camiseta Ahí pues con nuestros hermanos Verdi y blancos Y poder cantar con ellos Alguna que otra canción Bueno, chavales Pues hasta aquí el unboxing Tengo que dar más otras dos ¿Vale? Del Betis Una de Rubén Castro 24 Y otra sin dorsal Para dos colegas míos Que cuando les dije Que iba a pedir Pues dijeron No, no, pues para nosotros también Así que se pidió también Otra parte de la De la selección española Para la guaja Pero ya la llevó Así que esa no os la puedo enseñar Y nada chicos Pues ya sabéis Si reventáis el like Si llegamos a los 500 Hacemos un tour de camisetas Que tengo ahí Que vais a flipar Tengo camisetas ahí Para dar y restorcer Y me estoy planteando incluso De que cuando lleguemos A los 10.000 suscriptores Tal vez habría que hacer un sorteín Habría que hacer un sorteín Así que vamos a ir poco a poco Pero yo os invito A que os suscribáis Y vayáis pillando sitio También me tendréis que seguir En Twitter e Instagram Para estar corriente De todos los movimientos Por el canal Y demás salseos Y nada chicos En comentarios ¿Cuál os gustó más? ¿Cuál os gustó menos? ¿Cuál os vais a comprar vosotros De esta temporada que viene? ¿Cuál me recomendáis Que me compre yo? Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Nos vemos Chao Viva el Betiman Que pierda hermanos No ¡A la loba! 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 ¡Guaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto Del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molly All in on All in All in Siente la eterna pasión Voy a jugar al Sporting Me la suda Si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!